El presidente Jimmy Morales convocó a las autoridades para comenzar a resolver la crisis actual del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes en Guatemala que detonó con la tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Uno, la problemática actual que están viviendo estos jóvenes y estos niños y adolescentes que aún no se han podido ubicar, hay órdenes de traslado de un centro a otro y esta es una de las problemáticas que tienen que ver de inmediato. Este es uno de los puntos fundamentales y el otro es un plan y un proyecto a largo plazo que permita desarrollar ejes para esta juventud. Las autoridades buscarán que mejoren las condiciones del sistema cuanto antes, revisarán cada centro de atención y buscarán mejorar sus condiciones para garantizar la vida de los niños y devolver la seguridad a esas instituciones.